La hemos sacado de sus intensas actividades en el diario La Voz del Interior. Ella es editora política, editora jefa política del diario. Y, por supuesto, vamos a tratar de hacer un rápido análisis de lo que sucedió y de lo que puede venir. Virginia, gracias por estar en los Turel otra vez. Gracias, Juan. Buenas tardes. Bueno, Virginia, en síntesis, si es posible, ¿no? ¿Por qué ganó Massa? ¿Por qué se estancó Milley? ¿Y por qué perdió Juntos por el Cambio? O Bullrich, si querés. Bueno, creo que Massa ganó porque se desmoronó Patricia Bullrich. Esa transferencia de votos es bastante clara. ¿Por qué no creció Javier Milley y por qué sí capitalizó esos votos Sergio Massa? Es compleja, me parece, la lectura. No creo que haya un único motivo. Sí, me parece evidente que se impuso la política sobre la economía. Al candidato economista por excelencia, que era Javier Milley, jugó tan fuerte con algunos conceptos políticos tan delicados y con algunas ideas que tienen un arraigambre tan profundo en los argentinos que creo que logró instalar el miedo en un sector, la reacción visceral en otro sector y la reacción ideológica. Todo eso confluyó en Massa. Así es, pero como se pensaba que iba a ganar Milley en la primera vuelta, eso decían los encuestadores, todas las opiniones, a mí me parece que el voto miedo, como se llama también a este voto, que fundamentalmente fue muy notable en el conurbano bonaerense, donde había ganado Milley, en algunos distritos claves como Lomas de Zamora, etcétera, en la primera vuelta, perdón, en las primarias terminó perdiendo en la primera vuelta. Y eso que decís vos, ¿cómo puede ser que siempre se dice que se vota por el bolsillo en una situación económica donde hay una inflación de 140%, el dólar blue en mil pesos? Todo eso ocurre, Juan, pero también es cierto que después, creo que el hecho de que Massa haya asumido tan personalmente la batuta, la dirección política del proceso jugó muy a favor de él. El día después de las PASO hizo una devaluación que creíamos que era una cosa insalvable para una campaña política. Así es, así es. La batería de medidas que adoptó claramente tiene que ver con... El plan Platita. El plan Platita, las compensaciones, ganancias, hubo numerosas medidas, fueron más de 30 y para todos los actores claramente eso incidió. No estoy diciendo que sea un proceso saludable, ni en lo económico, ni en lo político. Sí creo que Massa, en un momento de desconcierto generalizado, logró instalar la concepción de que ahí hay un liderazgo en potencia y una persona de acción y que puede encarrilar algunas cosas. Me parece que es un dato político muy importante y que explica en gran parte por qué se impuso la política sobre la economía. Porque otros argumentos racionales cuando uno mira... Por otro lado, la psicología social y la sociología nos dicen hace muchísimo tiempo que el voto no se decide por cuestiones racionales, que el voto se decide por cuestiones emocionales. Creo que habría que poner un ojo en lo que fue el cierre de campaña de Javier Milei, la agresividad, la violencia, la apelación al estallido, al derrumbe. Me parece que son cosas que calan hondo en unas horas previas a una elección. Y a mí me parece que hubo tres elementos de él, más allá de discutir la dolarización o no, que hubo tres elementos que quedaron como signos de su campaña. El tema de la venta de armas, la venta de los órganos y el ataque al Vaticano en un país católico, entre comillas, porque a lo mejor no es tanta la práctica, pero sí la idiosincrasia de los argentinos. Esta asociación ahora con Patricia Bullrich, obviamente, dicen que esta es la segunda vuelta de las 3M, Masa, Macri y Milei. ¿Vos creés que le puede aportar a Juntos por el Cambio? ¿Le quita respaldo? ¿A Juntos por el Cambio le quita? Perdón, a Milei. Posiblemente algún voto le acerque del sector más ultra, más identificado con Macri. No creo que alcance con esa sola decisión para compensar los 7 puntos que le sacó Sergio Masa, porque aparte el peronismo va a intentar otras alianzas también. Por otra parte, los acuerdos entre los dirigentes, las cuestiones de cúpula, ¿cuánto de eso logra permear hasta el electorado? Pero, ¿cómo interpreta la gente el hecho de que dos personas que se han dicho cosas terribles, terribles, porque la verdad las acusaciones... Bueno, pero también vos sabés que, yo lo entiendo eso, pero también Masa dijo cosas terribles del kirchnerismo. Sí, totalmente. Y el kirchnerismo finalmente, hasta el Cuervo Larroque ha salido a pedir el voto por Masa. O sea, me parece que en la Argentina hay ciertos discursos que se toleran. Bueno, pero en este caso, eso de Masa contra el kirchnerismo fue hace 4 años, Juan. Sí. Y ahora logró ocultarlo al kirchnerismo. Así es. Todos sabemos que está Cristina de Gran Armador ahí, pero no se los ve. Yo creo que está vivo el kirchnerismo. Bueno, pero por supuesto que sí. Ganó 12 distritos la cámpora en la provincia de Buenos Aires. Está Kicillof, que tiene mejores relaciones con el kirchnerismo que con Masa. Pero lo que te digo es, me parece diferente haberla acusado hace 4 años de ladrona, creo que le dijo, a acusaciones que ocurrieron hace una semana. Sí, sí. Terrorista, pusiste bombas en jardines de infantes. Son cosas fuertes, que aún las personas que no siguen la política, cuando van tan encarnizadamente a nivel personal, creo que son elementos que hay que considerar para cuando después, digamos, tuvo efectividad esta decisión política o no. Bueno, hablemos un poco de Córdoba. ¿Fue un buen resultado para Schiaretti? ¿Lo convierte en un referente para las elecciones de aquí 2 años, 4 años, etcétera? ¿O ese plano va a quedar para Masa, Kicillof y Jarzora? Me parece bastante complicado pensar que fue una buena elección. Duplicó la cantidad de votos. Eso objetivamente es una buena elección para una fuerza que no existía. Logró el objetivo de poner más diputados. Logró el objetivo de instalar un discurso federal. Efectivamente, hay temas que hasta ahora no se hablaban. Lo dijo hoy Masa en la reunión con los gobernadores. Exactamente. Son ineludibles. Que rápidamente toma los temas que dicen los demás. Totalmente. Yo, personalmente, Juan Schiaretti, como líder nacional, no veo que le dé ni la circunstancia ni el tiempo. Tal vez, si hubiese sido una carrera que comenzara dos años antes, me parece que no. Además, me parece que nos faltan ver muchas jugadas todavía en las tres semanas que quedan. Es muy fuerte el discurso de Masa, de gobierno de coalición, gobierno de unidad nacional, la bandera, etc. Habrá que ver. Me parece que tenemos que pensar en algunas acciones conjuntas o muy coordinadas entre Horacio Rodríguez Larreta, Juan Schiaretti, Gerardo Morales. No sabemos si va a ser explícito o no. Dos preguntas finales. Entonces, tanto Schiaretti como Schiaretti están en este momento en la región de países árabes, gestionando créditos, terminando de cerrar los acuerdos de financiamiento de lo que puede ser el acueducto que va a traer el agua desde el Paraná a Córdoba. Por eso, supuestamente, no estuvieron en la reunión con Masa hoy. ¿O pensás que cuál va a ser la relación del peronismo con Masa de Córdoba? Pero fundamentalmente pensando en el 19 de noviembre. ¿Saldrá a decir que se abstiene, que lo apoya? Hasta el momento van a mantener una posición de neutralidad. No han dicho una palabra, ¿no? No habló Schiaretti, no habló Schiaretti. No habló casi. No habló de los referentes. Exactamente. Algunas lineamientos en off que dicen que Schiaretti no se cree dueño de esos votos, por ende no puede salir a indicarle a ese electorado qué tiene que hacer. Es una manera bastante elegante de lavarse las manos. Pero un sector grande del peronismo va a apoyar Masa, no hay ninguna duda de eso. El electorado por sí mismo también, me parece muy baja la posibilidad de que el electorado peronista, que es el que en esta elección le quedó a Schiaretti, porque el otro electorado que lo ha acompañado a él en otras ocasiones no lo votó esta vez. Así es, correcto. Si uno viene el mapa de los departamentos así. Martín Charchora seguramente se siente más cercano de Sergio Masa que de Milley. Hubo algunas especulaciones las últimas semanas que decían que el peronismo de Córdoba prefería que perdiera el peronismo nacional para que no le quedara ningún rival en el escenario. Me parece una lectura demasiado simplista, exactamente. No, pero si sea Masa o Milley, Córdoba va a necesitar del gobierno nacional para financiar el déficit de la caja que es su talón de águil. Para cerrar, al toque, al final la corrupción no importa a Virginia porque... En esta elección le importó muy poco. Pero ves, ese es el riesgo de llevar las discusiones políticas a cuestiones tan viscerales, a cuestiones tan extremas. Entonces, la política y la cosa que queda en el medio pasa inadvertido porque si lo que estamos discutiendo es la venta libre de armas y la venta de bebés, que alguien te diga que hubo episodios de corrupción parece una cosa chiquita. Ese es el riesgo de llevar las discusiones al sinsentido en el que ha estado buena parte de esta discusión. Bueno, como siempre, al toque y muchas gracias por tu intervención. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.